Música Para ti cose bandera, de amor por la camiseta Hinchas de un club de primera, con la pasión en las venas Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol La vida no es la misma sin fútbol La vida no es la misma, no es la misma